Señoras y señores, estamos con Damián Meloni, el campeón del torneo de Beijing en la quinta categoría. Acá se operan en la final a Lisandro López por 6-4, 4-6 y 18. Bueno, Damián, primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo fue el partido. Un partidazo. El primer cede me lo llevé a 6-4, muy parejo. El segundo, Lisandro, levantó un montón. A mí me gustó de lo físico, me lo ganó. Y bueno, super tag, le podré hacer con la marquera. Le podré hacer con la marquera, le podré sorprechar, me sigue contento. Partido muy parejo, muy exigente físicamente. Bueno, los dos vienen en un gran nivel y eso hizo que la paridad fuera total en todo momento. Lisandro maneja muy bien los efectos, le juega muy listado, es muy difícil jugar. La verdad que, bueno, un desdetaje, lo podré sacar así de contento por eso y un partidazo. Muy bien, ¿a quién va dedicado este trofeo? A la familia, a mi novia, a mis sobrinos y a cada uno que está siempre acá haciendo un trabón. Muy bien, felicidades Damián, a disfrutarlo y que sigan los éxitos. Gracias.